¿Qué tal señora? Ya estamos nuevamente aquí preparando, poniendo todo lo que es un mise en place. ¿Qué es un mise en place? Un mise en place es tener todo listo para no salir corriendo, o yo en este caso salirme de cámaras y me llamen la atención, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a preparar la clásica tinga poblana, la voy a hacer de res. Adelanté un paso nada más, como es este de ir salteando mis cebollas. Bueno, aquí no es saltear porque estoy cociendo mis leches, las zanahorias con un poco de ajo. Ya ve que se tardan un poquito. Esto ya lo tengo yo ya trabajando, me voy a lo que es la salsa. La salsa necesitamos nada más cuatro jitomates, media cebolla, aquí la... ¿Perdón? Cebollitas y jitomate, mira, aquí tenemos el jitomate, la cebolla, ajo, le vamos a poner dos ajos, le vamos a poner chile chipotle, bueno, esto sí al gusto, que pique, aquí le vamos a poner dos. Voy a ver si necesito agua, no creo, bueno, le vamos a poner un poquito de agua. Sal, no se la recomiendo, pero pónganlo, esto es nada más para realzar sabores. Pero cuando tenemos toda esta variedad, no es necesario ponerle la sal, pero bueno, aquí le vamos a poner un poco de pimienta. Y ya tenemos esto listo, vamos a licuar. Como les digo, miren, cómo están mis cebollas, ya están traslúcidas totalmente. Sí. Aquí estoy lista. Qué rápido, ¿verdad? Lo que es la cocina. La cocina, bueno, a mí me encanta cuando no trabajo mucho y queda uno como reina, ¿verdad? Que das algo que les gusta. Y la comida mexicana, déjenme decirle que la comida mexicana es de la que es más elaborada. Bueno, ¿saben por qué? Tiene varios tipos de cocción. En cualquier guisadito, por sencillo que sea, siempre, siempre, siempre se trabaja mucho. Miren, estoy integrando la salsa. Oigan, qué rico huele, ¿verdad? Y perciben el olor, qué rico. Pues miren, aquí vamos ya. Acabamos de poner el jitomate, la salsa, la cual le puse un chipotle, algo de ajo. Ajá. Tenemos tiempo, correcto. Entonces, ya nada más, ¿qué me falta? Esperar un poquito a que esto salga el sabor, que tenga un color más rojo. Entonces, sí, ya puedo yo agregar la carne, que es un kilo de falda, previamente desmenuzada, vean ustedes. Ya lo tengo listo. Al final de que esto esté cocido, le voy a agregar las papas, un poquito de orégano y le voy a poner unas hierbitas de olor. Eso ayer me estaba diciendo una amiga, que ella sí sabe mucho de cocina mexicana, que es Yola Santa María. No sabe, me estaba diciendo, ponle unas hierbitas de olor. Le dije, bueno, ok, voy a hacer la prueba. Y vamos a ver ahorita aquí que me digan cómo queda. ¿Verdad? Bueno. Bueno, agregamos la carne. Porque me voy a preparar, yo ya tengo una lista. Miren, vamos a integrar la carne. La vamos, nos vamos a olvidar de ella, como les digo yo. Aquí dejen ya listo todo, a que se integren, a que los sabores se junten, a que hagan esa... Cuando nosotros probamos, haga la explosión del sabor, que... Bueno, mucho de recuerdo también, acuérdense. Acuérdense que si lo hacía su abuela, su mamá, en fin, la tía, fulanita, son platillos de recuerdo definitivamente. Por eso, si usted tiene alguna receta que sea muy antigua, dénoslas, désela a alguien que realmente la... Que no la abandone, por eso se pierden las grandes platillos, por eso se pierden. Miren, ahora agrego lo que es la papa, devolvemos y nos olvidamos de ella, ¿sí? Yo, como les dije, ya me adelanté un poquito. Vamos a preparar nuestras tostadas. Vean, miren cómo quedó. Esto, y se los digo, miren, no uso grasa al cocinar yo. Esto está frío, así lo voy a servir. Vean, nada más, no sé, nada más vamos a poner lo que es. Vamos a poner un poco de... Le pueden poner frijolitos, pero ya es bastante. Pero miren, podemos poner así, ¿qué tal, eh? Rico, ¿no? ¿No se le antoja? Vean, nada más. Con esas papitas aquí, al gusto también. Hay personas que no le ponen alas la lechuga. Yo sí acostumbro ponerle un poquito de lechuga. Le voy a poner un poquito de queso. De crema, perdón, y queso. Estoy viendo el queso, ¿verdad? Miren. Le vamos a poner. Aquí ya, ahorita para los chicos, aquí los voy a invitar a que pasen a probar esto. Y si no, pues lo tendré que hacer yo, ¿verdad, Cristian? ¿Verdad? Lo vamos a probar. La lechuga. Un poco de crema. Un poco de queso. Así. Oigan, esto sí se antoja, está delicioso. Una más. Yo voy a hacer la prueba, ¿me permiten? Está espléndida, de veras. Y fría, no grasa. Eso es maravilloso. Sal. Bueno, vieron que le puse un poquito, pero realmente en todas mis comidas y guisos no acostumbro la sal. Les digo más lechuga, crema y quesito, eso. Perfecto. Pues miren, ya estamos listos para nuestras fiestas. Ya tenemos otro platillo más. Saben que ayer hicimos lo que es cochinita, hoy tenemos las tostadas. Apreparamos otra con mucho gusto, mi vida. Claro, para que alcance para todos, claro que sí. ¿Qué falta? Ah, ahorita te la preparo, claro que sí. Ve nada más. Miren, bastante carne. Le ponemos lechuguita, lechuga. ¿Por qué lechuguita, verdad? Porque la minimizo. Crema. Y queso nuevamente. Señora, pues miren, ya tenemos varios platillos para nuestra noche del 15 de septiembre y mañana es día de postre. Mañana les voy a dar una sorpresa, van a tener un postre muy mexicano, muy bueno. Aquí los esperamos y... Permiso. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias por ver el video.